Hola a todos ser bienvenidos a la clase de restas del profesor comegalletas. Sí, hoy yo enseñar todo sobre las restas. Sí. Aquí yo tener una enorme galleta de chispas de chocolate con una, dos, tres deliciosas chispas de chocolate. Sí, ahora restar ser bastante fácil. Mirar muy bien. Aquí voy. Se ve delicioso. Ahora, a tres deliciosas chispas de chocolate. Quiten una chispa de chocolate. Ah, quedan una, dos deliciosas chispas de chocolate. Sí, pero yo apenas empezar. Mirar. Ahora tener dos chispas de chocolate. Sí, quitar una chispa de chocolate. Nom, nom, nom. A verse delicioso. Nom, nom, nom. Ah, ser muy bueno. Ah, entonces, ¿qué dar? Una deliciosa chispa de chocolate. Sí. Pero yo no terminar. Creen que terminar, pero no terminar. A una chispa de chocolate, quitar una chispa de chocolate y quedar. Cero chispas de chocolate. Sí. Ah, sí. Restas ser muy deliciosas. Sí. ¿Saben? Yo poder hacer más restas. Ah, una varita de apuntar. Quiten una varita de apuntar. ¿Quedar? Cero varitas de apuntar. ¿Qué más poder comer? A un gorro de profesor, ustedes quitar un gorro de profesor. Ah, 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 ah Quedar cero caballetes de profesor. Ah. Ay, no. Ya no haber nada que restar. Clase. Terminar. Escuela. Acabar. Yo comer toda. Yo ser muy buen profesor. Dumbidumbidumbidumbi.